Música 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 Chavales Nuevo vídeo estamos con la pequeña Stargate por aquí Y en el día de hoy vamos a hacer Ah desde la primera ronda Bueno desde la primera ronda os traigo Una nueva propuesta de serie estamos con Starkey porque es al que pagamos para el carrito La propuesta es la siguiente como ya sabéis yo soy El sheriff de inferno y un sheriff lleva una digle Como veis hacer una serie en la que tengamos que ganar En los dos para dos full digle yendo Cabezas bastante bien no pues esa es la serie Claro el objetivo sería Llegar a conseguir ganar los dos Pero por que no dan la cabeza madre mía No dan la cabeza bro A lo que iba Por favor lo mío editor quita todo lo que pueda Sino de estar deja todo Que claro la gracia de esta serie es Intentar llegar a ganar con digle Pero yendo volando sabéis no ganando En plan de ah mira voy con la digle y mira lo que Te hago pum 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 no sino Cabeza pixel osea llegar a ser Jesús de la digle vale estar aquí Si el pavo está ahí no deberíamos de ir A la derecha está a la derecha está a la izquierda otra vez Está a la izquierda No le da ni una Un mavo la amiga estaba al fondo tú A ver que en verdad esto nos da igual Sabéis osea pensad que esto es muy difícil de defender Pero Starkey como crees que podemos llegar a entrar Es que igual nos viene mejor usando a corta y ser digle Osea ser los series pero que no apunten a la cabeza Que apunten al pecho y corran Vale vale pues hacemos eso somos series que apunten al pecho Si quieres claro que también está bien Porque no nos gustan las series mortales nos gustan cerrar a los delincuentes No matarlos Es que es jodido la edad a la cabeza con la puta digle Tienes un abajo a la derecha creo Me he pegado eh Venga ahora vamos sin miedo Hay un abajo a la derecha Tu derecha una, dos, tres No me has cegado que puede estar en aguas PUEDE ESTAR EN AGUAS Casi seguro eh Esta detras tio Estar aqui tio Vale No se que cojones hemos hecho Que cojones Only digle dice el niño No por favor dire que no dire que no Bueno a ver dire que no porque quiero que seamos nosotros los que vamos con la digle sabes No queremos ni un dolar Que se piense que estamos haciendo ecos Claro esa excusa es muy buena Bien hecho Starkey Ni no ni no ni no ni no Vale Vale Para flash loca Una, dos Flash loca Dios se nos dio entera granada Estoy aqui eh Una arriba, una arriba Y el otro El otro me ha rajado Que el otro me ha rajado Que el otro me ha rajado Donde estaba Donde estaba Starkey Detras creo Mira estaba ahí justo en la quinita Como no has dado eso No me entra la cabeza Caja, sorry, tarifa Habra que tassean al crío Pero donde estaba bro Star me toca la polla eh Que me haya cuchillado Estaba justo en la esquina creo No estoy seguro Esto sea regla facil Cuando escucha el Es cuando me gira yo Y lo he visto tambien Vale es para asesinarte Starkey Claro bro Está ahí me tiene un humo Vamos corriendo como monos Vamos corriendo como monos Vale los monos entran por corta siempre no? Son monos locos Monos locos Monos locos Monos monos Aquí hay una caja, una caja cerca Agua Está abajo, está abajo Uh ¿Donde está? Alli al fondo Se ha pilao No, no se ha metido ¿Vas a salir por arriba o por abajo? Oh set ¿Quieres una flash o algo tarifos? Está ahí Vale te mando una flash Va A tu casa Porrata Me voy a comprar otra Zeus Joder yo pensaba que era VicentePotato tío Le tengo rabia a VicentePotato eh Vale voy a hacer una cosa ¿Vale? ¿Sabes que voy a hacer? Voy a ir con el AVP Voy a disparar Que piensen que vamos con el AVP y ya está Me parece bien Si no pican y nos lo vuelen más complicado Es una mala estrategia Ya está la AVP fuera Vale tenes una abajo eh Vale y el otro está la de arriba creo Porque no me está picando de corta Está abajo, está abajo, está aquí Tiro el molal de arriba, tiro el molal de arriba Ve lo que era aquí Tiro flash eh A la derecha hay uno A la derecha Este humo es el mío Ah el humo es el mío Vale pues he tirado un humo arriba eh Me ha caído Si hay humo arriba bien tirado Vale Vale está en CT Detrás de punto Buena Uh buena torta Si si la primera ha quedado Vale 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 ¿Dónde estaba el otro? El otro lo mató el monster Vale esto está muy bien estar aquí Porque estamos atacando También es verdad que están haciendo el random ¿Sabes? Porque Vicente Potato se lo está pasando bien Me estáis poniendo muy tenso Vicente está tenso No sé por qué puede ser Ahora yo te digo que Hay que hacer 5 euros si podemos Hay que hacer 5 euros si podemos Defender con digas es duro eh Hay unos barriles Monster lo tienes cerca? Yo tengo un punto cerca de mí ¿Cómo que monster? Tienes que estar cerca de ti bro Pegado a ti Estaba cerca Pero lo he deshecho Vale vale Vicente Potato Yo creo que ya está la venganza hecha ¿Cómo se hace lo de comprar muchas? No Pues así no No sé bro Es Había una que era como que la vomitaba ¿Sabes? Cogías tantas y hacías Buuuh Voy a aguantar un poco eh A ver si me ilusiono Ay no le da de milagro la cabeza Vicente Potato en corta tío No le da de milagro tío Vicente Potato tío Eso vale Vale Stark Y tienes que sacarte el cimbrel Bueno A ver que se me ocurre Esto voy a meter así Ya sabemos que está en punto Acaché un sonido De mono loco que alucinas Vale y ahora sabes donde tienes el taser Lo acabas de tirar Si no me gusta bro Me cuesta cambiar de granadas Ay he visto tarde que pena Está arriba No ves que solamente juego arriba Es que pareces tonto Stark tío Escucho algo en punto bro Pensaba que estoy ahí abajo Ese pavo se lo juego arriba Tienes que entenderlo No pasa nada Nos toca defender Defendemos con diggles Venga No no esto es inútil no Es que defender con diggles Yo no he comprado diggles Porque es que es Pues tomará No 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 quédatela O sea que yo voy con chalecos Sabes no te rolles Pues por eso cabrón Píatela tú Moda torta mandaura Estoy a uno de vida ¿Y el otro? No se Está ahí chaval Que rata Que rata quédate ahí No va a estar Eso no lo hagas No va a ser paciente Te va a estar pillando pixel Es lo que me ha hecho a mi eh ¿Lo has visto ahí no? No no abajo Te vas a ir por abajo ¿Pero? Sí F Está aquí Ya bro ¿Qué quieres? Eso es bueno de Vicente No entiendo por qué no le doy bro Ah 45 en 2 le he quitado Ha sido culpa mía por ir a piquear Full culpa mía O sea ha sido full culpa mía Te lo digo en serio eh Pero no pasa nada Porque mira lo que tenemos Vamos a defender como rata bro Ya está Esto es lo que quieren tía Una corta Una corta a 10 de vida ¿Por qué has pusheado? ¿Por qué? No te he visto entrar Asomarte Ponte atrás como una rata Ponte atrás Me voy a aguantar en corta con la diguelero No puedo estar tan atrás Si tu confía en mi Ponte atrás Tu confía en mi Solo diguel dice Que no chavales ¡Woo! ¡Diguelero! Pero que he intentado darle con el taser y todo eh No se ni que ha pasado Hombre pues al último que está con el pixel Le he dado la cabeza instantáneo ¡Vicenpotato! ¡Gracias! ¡Te quiero! Ha flipado un poco eh Es mi padre No, lanza la flash No sé Yo pensaba que no iba a ir a tiempo Pero sí ¿Cómo sería que me iban a pensar que estaba ahí? Hay una alfanda a la izquierda Le puedo atar alfanda a la izquierda Vamos a dar la vuelta por aquí Está aquí Pero no le mates eh Nos tiene que estar aguantando 100% ahí eh Vale Sí Bien hecho bro No me ha matado a Vicente Potato Mi puta madre Oye me acabo de dar cuenta que podemos dar la vuelta por conector eh Para liarla Esa es muy liarla eh Esa es muy gorda Lo intentamos Si matamos a uno Es, exacto Es echar Es echar un humo aquí abajo vale Pero vamos los dos Vete tú y ya aguanto junto por si acaso Es echar eso ahí Y ahora tienes que venir por aquí Y quitarme a la gente que hay aquí Estoy aquí eh ¿Esto aquí? Esto el otro está en el fondo Puedes darte la vuelta tú si quieres ¿Si? Inténtalo tarifa, si, si Estoy dando la vuelta Entreténle Estoy dando la vuelta eh Jajajaja Estar aquí Madre mía Voy a ser muy loca eh Nunca he visto hacer esto Acaba de entrar en punto Voy a hacer en punto todo el tiempo posible No le veo eh A tiempo, a tiempo, a tiempo Me está viendo eh No te importa bro Quédate ahí, quédate ahí A ti no te ha visto aún no? ¿O sí? Si Se ha ido a guardar Se ha ido a guardar Se ha ido a guardar Uuuh Casi lo mato Iba con el taser Te lo juro Casi lo mato eh A puntito bro Madre mía Pues ha sido muy loca eh De repente ha parecido así No, no me puedo creer que vayamos a ganar la primera partida contigo No, hay un taser tirado a nuestro spawn Como vas a gastar 3 al final Si Hay una pillando pixel Si ¿Han entrado? Si Está aquí, está en corta eh Me ha quedado nadie otra vez bro ¿Qué me pasa? Dime que soy potato Ah que están jugando solo de eagle ellos también Mira, lo de las manos esta partida ha salido de las manos No, esta partida ha salido Nada, es lo que tienen contra esas subs Que la gente se los toma muy trabaja pero los subs somos todos simples Sabes, toda la gente que nos ve es como nosotros simple Somos macaquillos todos Está al fondo con la vp la rata ¿Qué rata es este? Este es una rata al Joaquin Claro, le meto con el taser Te ves por ahí eh ¿Tienes taser? No Ahí tienes al fondo el de la vp Si sales por la derecha eh Despacio, despacio No, 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 no Hasta la derecha eh A la derecha Vale, a la izquierda ya entonces Nada, te van a estar esperando Se va a poner arriba Uff, que galleta Aguas Arriba, te lo estoy diciendo No, no, me ha matado el CT Sin salida o por eso Uff, última ronda eh Como no quiero que, como no quiero que acabe aquí la serie Cómprate arma La serie no va a acabar aquí ¿Sabes? ¿Seguro? Si, si, si Hay que hacer otro episodio No puede ser que la primera así de random Pilla este arma Ganamos La serie no se puede completar Porque hemos hecho trampas Y ya está Vale, me parece bien Una serie de varios episodios Vicente va muy loco ya Está aquí eh Está aquí Perdón Está aquí, está aquí Está estornadando Le puedo tasear eh Vale, yo hago un poco de vainas por aquí Tiene una flash de frente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tres veces! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Tres veces estar aquí! ¡Tres veces! Bueno chavales Hasta aquí este vídeo Un placer Vicente Potato Y Joaquín Broden Firmar el perfil al niño Yo te firmo el perfil El perfil Vicente Potato La idea Es llegar a jugar una partida En la que la gente Pues no haga esto Porque están sin risas Y la gente juegue tryhard Y nosotros tengamos que jugar tryhard con diggles Y tengamos que dar todo full cabezas Porque a la que falla Bueno, ya lo sabéis A la que fallas el primer disparo con la diggle Estás busto Entonces, esa es la gracia Llegar a hacer la partida perfecta Y ganar de sobra Así que nada, soltad un like Si queréis más vídeos Pues de esta serie Que no sé como la llamaré Muchas gracias Sterky por haber estado Muchas gracias a ti por invitarme Y nada hombre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chau 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 Chau